¡Vale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oye, mucha suerte en esa gira! ¡Esta noche en Sevilla, aquí en la Sala Chicote! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estaremos! Que nos acordamos de vosotros siempre y de estos grandes éxitos que hemos cantado y bailado, ¿vale? ¡Una suerte! ¡Gracias! Tomazo, siento que queda la decisión final del público. Por favor, la tenéis que escuchar. En este sobre que tengo en la mano, está la decisión del público. ¿Quién ha sido el preferido del público esta tarde? Aquí puede estar tu destino. Antu, si el público te hubiera elegido, tendrías una segunda oportunidad. Si no, pues nada. El concursante preferido del público esta tarde es... ¡María! María, enhorabuena porque has sido la ganadora de la tarde por el jurado y por el público. Y Antu, lo sentimos mucho, te deseamos mucha suerte y te vas a llevar este pedazo de aplauso de nuestro jurado y del público. Señores, el lunes tendremos andangos, ¿eh? Ojo ahí, los que queremos pendientes de todo lo que pase. Y ya dejamos a Juan, que está con una mujer a la que ustedes quieren mucho, que tiene algo importante que contarles. Vamos a escucharle. Bueno, pues estoy aquí y...